Este jueves la fiscalía terminó de presentar a sus testigos en el juicio que se adelanta por la muerte de la joven DJ Valentina Tres Palacios el 22 de enero del año pasado. Catalina Vargas, ¿quién testificó y qué dijo? El último testigo de la fiscalía fue el subintendente Omar Vargas, quien fue una de las personas que participó en esta investigación para determinar quién es el responsable del asesinato de la joven DJ Valentina Tres Palacios. Ha señalado a este subintendente que se logró recopilar pruebas como fotografías, videos y testimonios en donde se señala que el principal sospechoso de este asesinato sería John Paulus, pero además ha señalado que se logró demostrar que este ciudadano estadounidense fue la última persona que compartió con Valentina Tres Palacios. Infórmele a esta audiencia y al señor juez si se ve salir viva caminando a la señora Valentina Tres Palacios. No señor, no sale caminando al momento de retirarse del apartamento. ¿Por qué se indica que hace una fuerza más allá de lo normal? ¿Usted qué pudo observar? Cuando va a ingresar este elemento, esta maleta al vehículo, esa fuerza que este sujeto hace es extra, no es un movimiento natural al momento de cargar una maleta de viaje con un peso natural, un peso normal. Otra de las testigos que estaba programada para este juicio era Silvana Núñez, sin embargo la fiscalía informó que la joven denunció amenazas en su contra, por lo que prefirió no declarar en esta investigación. Se espera que la próxima semana se adelanten o se lleven a cabo los testimonios de la defensa de John Paulus.